Adiós a las licencias de manejo sin examen, ¿sí? Varios de ustedes estaban acostumbrados a que tramitaban la licencia y no les hacían examen. ¿Qué cree? El día de hoy, pues yo creo que son muy buenas noticias. Pero ¿cómo, Robert? Sí, claro. Porque hay cada cafre en la Ciudad de México. Si yo le contara, no, no hay un solo día, no hay un solo día que no vaya yo a dejar a mi hijo a la escuela y me regrese con un entripado. El que va pitando, el que no pone las direccionales, el que te aviente el carro, el que sabrá Dios si solamente tenga licencia. Sí, Robert, yo con la del señor, es la mera mera. Bueno, a ver si esa te va a salvar de esta nueva situación. Señores taxijeros, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que estés viendo este video. Te recuerdo, soy tu servidor y amigo 1028 Taxi Gratis Robert. Aquí está el canal Taxi Gratis Robert. Te invito a que te suscribas al canal. Es gratis. Ayúdame. Estamos por llegar a los 80 mil suscriptores. Aplausos, aplausos. 80 mil suscriptores. Yo cuento con tu apoyo. Suscríbete. Recuerda que en este canal hablamos del descuento de las multas. Hablamos del descuento del trámite de la licencia. Del descuento para la revista alta, baja, sustitución, reemplacamiento, chatarrización, el permiso para circular sin una placa, el trámite para la placa, el trámite para la revista documental, físico mecánica. Todo este proceso. Señores, fácil, sencillo y gratis. Aquí abajito, donde dice suscribirse, apriétale, te sale una campanita, ponle donde dice todas y listo. Formas parte de este grupo de Taxi Gratis Robert. No se te olvide. Ya está por terminar los registros de los auto chocolate. Adiós a las licencias de manejo sin examen. También diputados proponen que se realicen exámenes para renovar la licencia de conducir en Ciudad de México. ¿De qué licencia hablamos, Robert? Pues sí, la de uso particular. Oye, Robert, y la de Taxi, licencia tipo B, licencia tarjetón. Acuérdate que tiene 50% de descuento. Y esa no hay razón por la que te puedas saltar el examen de pericia, ¿sale? Ya lo tengo aquí en los videos del canal. Ahí tenemos la información, lo que significa ponerse el cinturón, te van a levantar una infracción virtual, una serie de cosas en el canal. Solo te invito a que te suscribas. Al día de hoy es posible obtener la licencia de manejo sin tantas complicaciones. Basta con llevar los documentos necesarios, hacer el pago correspondiente y listo. Sales de la tesorería con tu nueva licencia. Recuerda, hay una licencia para manejar moto. Hay otra licencia para manejar vehículo. Hay otra licencia que te sirve para manejar las dos, al menos, en la Ciudad de México. O sea, Robert, ¿la de moto no me sirve para vehículo? En Ciudad de México no. Oye, Robert, pero yo quiero manejar los dos. Bueno, tienes que sacar una licencia que te permita manejar las dos en la Ciudad de México. Fuera de los menores de edad, quienes pueden obtener un permiso para conducir a partir de los 15 años, no existe un examen que pruebe las aptitudes prácticas ni conocimientos teóricos sobre la responsabilidad que implica detrás de un volante. Lo que implica ir detrás de un volante. Por ello, el diputado del PAN, Federico Chávez, propuso una iniciativa para que esto cambie. Antes de cualquier cosa, a mí me interesa saber lo que usted piensa. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está más o menos? Usted no me lo está preguntando, pero yo le voy a poner sí o sí mi respuesta. Sí, yo estoy, no al 100, al millón por ciento de acuerdo a que le hagan un examen. Sí, señores, usted no tiene la más mínima idea de cómo es presentar un examen para los taxistas en la Ciudad de México. Yo desconozco si hay exámenes en Veracruz, en Cancún, en Guadalajara. Si tu compañero taxista me estás viendo de alguno de los estados de la República Mexicana, ponme en la cajita de los comentarios si hay un examen de pericia. ¿Qué es un examen de pericia? Yo te puedo contar porque yo al sacar mi licencia tarjetón tipo B, no bueno. Si te contara, no quieres que te lo cuente, ve a ver mi video. Ahí te dice cómo acelerar de 0 a 30 en un lapso de que son como 6 metros, 8 metros. Cómo respetar las hebras, los semáforos, cómo ponerte el cinturón, cómo estacionarte de reversa en tres movimientos, cómo hacer zigzagueos sin tocar los conos. No, 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 no. Y me estoy quedando corto. Por eso te invito, ve a ver, me metí directamente a CENFED. No, no lo hice yo, ¿verdad? Porque está entre comillas prohibido. Alguien sacó un permiso y bueno, ahí tomamos el video para que veas cómo se siente. ¿Qué crees? La mayoría de las personas, por no ponerse el cinturón, va reprobado. ¿Tienes tres alternativas? Tres oportunidades, mejor dicho. La primera, órale, llamada de atención y empiezas otra vez. Este, la segunda, no pusiste las intermitentes, está reprobado otra vez. La tercera, lo vuelves a reprobar, tienes que volver a pagar y hacer todo tu trámite. Porque si no, la gente no entiende cómo buscas agarrar un vehículo detrás de un volante, estar detrás de un volante y no te sepan los reglamentos. En la carretera, en la autopista, nadie sabe en qué kilómetro si se te descompone un carro. Cuáles son las señalizaciones. Cómo dar gracias si te ceden el paso. No, no, es una cosa. Pero bueno, oye, Robert, ¿qué es lo que se propone? A ver, platícalo así como va. Aunque no es nada oficial, el diputado propone que al momento de tramitar la licencia de conducir, se realicen exámenes teóricos y prácticos. Incluso se busca que después de siete años de haber obtenido la licencia, se repitan estos procesos con el fin de validar los conocimientos necesarios para conducir. Esto estaría enfocado a la Secretaría de Movilidad, porque cada que tú vas a renovar tu licencia tarquetón, cada dos años o cada tres años, porque les recuerdo que para los taxistas, esa es la máxima, este, ¿cómo se llama? Tiempo que te dan para, para que tú tengas tu licencia. No te dan más de tres años. Entonces, cada tres años que vas, te hacen la misma cuestión de la dinámica. ¿Sale? Pero bueno, ni modo de que un día para otro se te vaya a olvidar, o de un año para el otro, ¿verdad? Pero bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede. Para ello, la CEMOVI tendría que ser la encargada de crear los exámenes y evaluar a los aspirantes que apliquen para obtener una licencia de manejo. Además de esto, se reforzarían los límites de velocidad ya establecidos en la Ciudad de México, de 30, 50 u 80 kilómetros por hora, según cada vialidad. Los países con exámenes de manejo más difíciles, cada país tiene sus propias reglas para el trámite de la licencia de conducir, pero existen algunos más complicados que otros. Por ejemplo, en Montenegro solamente se admiten tres errores durante la prueba práctica, además de tener que ser evaluado por un oftalmólogo y un psiquiatra antes de poder conducir en las calles. ¿Y qué crees que nos hacen a nosotros como taxistas? ¿Qué crees? Pasamos por el oftalmólogo. Nos hacen prueba de orina, prueba de sangre, para ver sustancias tóxicas. Pasamos con el psiquiatra. No, 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 no. La verdad es que, pues, ¿qué te cuento, verdad? Recuerda, si quieres información actualizada, te invito a que te suscribas. Es gratis. Aquí vamos a dar a conocer si se aprobó, se canceló esta nueva propuesta. Yo, la verdad, estoy a favore. Nada más le cuento que yo soy una persona con discapacidad. Tengo ocho operaciones al día de hoy y afortunadamente he manejado patín del diablo, avalancha apache, moto, auto particular, taxi, camioneta de tres y media y hasta un torton o rabón he manejado. Nada más, así se la pongo. ¿Sale, señores? Cuídense, porque sí se puede. Y ya, por favor, pongan sus direccionales en las calles. Cuídense. Bye.